Buenas amigos del canal, soy yo AnimalKey y estamos hoy pues con la guía de Erreal, una guía que bastante me habéis pedido. Y como dice Erreal, ¿Quién necesita un mapa? Vamos a empezar a explicar el personaje. Empezaremos por la pasiva, que es la fuerza de hechizo reciente. Golpear un objetivo con cualquiera de las habilidades de Erreal aumenta un 10% su velocidad de ataque durante 5 segundos. En máximo son 5, en el 11 aumentará un 50%. Luego tenemos una de las habilidades principales de Erreal que es el disparo místico. Erreal dispara un rayo de energía, que inflige 75 actualmente, nivel 3 más 87 de daño físico y además se le aplica los efectos de impacto. También quiero deciros de que hace que las demás habilidades obtengan el enfriamiento. Vamos a hacer la prueba, disparo esto mismo, le pego con la Q y lo veis como se reduce. Luego tenemos la W, flujo de esencia. Esta habilidad es mágica, muy importante para los mágicos. Y hace lo siguiente, dispara una ola de energía que causa daño a todos los campeones que la atraviesan, no afecta a los minions, voy a mostrarlo, no afecta a los minions. Y a los campeones aliados le das velocidad de ataque durante un 20% más durante unos segundos. Esta habilidad es muy buena cuando juegas con Erreal AP. A los campeones enemigos le hacen muy poco daño si vas físico, así que no es tan importante. Luego tenemos la E, la alteración arcana. Lo que hace esto es que Erreal pueda saltar, como veréis, ahora mismo. Y si está cerca de un campeón enemigo, pues le pegas con la E, ¿no? Y fíjate daño mágico. Muy bien, lo vamos a enseñar. Como veréis, estoy en una situación como de peligro o algo así. Salte, le pegas más cercano que le he pegado al minion, ¿vale? Tiene mucho CD. Y bueno, pues vais a ver que se podrá reducir con la Q, ¿no? Luego tenemos por último la definitiva. La definitiva de Erreal no se puede parar. Aunque se vea que tiene como un casteo de un segundo. No se puede parar, te pueden levantar. Da igual, Erreal le va a pegarlo en el aire, va a pegarlo de cualquier lado. Y lo vamos a enseñar. Este disparo, ¿vale? Fija daño mágico y daño físico a la vez. Pero cada vez que pega más unidades, menos daño hace. Además, va hasta donde llegue. Es decir, hasta el final del mapa, hasta el medio y demás. Lo vais a ver. Lo voy a pegar desde un ángulo que va a subir casi a mitad, ¿vale? Se pega. Eso sigue para adelante, sigue para adelante. Hasta que se va del mapa. ¿Vale? Puede llegar hasta finales de base. Es como la ulti de Ash. Bien, ya he explicado las habilidades. Ahora vamos a explicar lo demás. Ahora vamos a hablar del equipamiento. Podemos empezar con botas y tres pociones de vida para darnos la movilidad y la supervivencia suficiente para aguantar bien la línea. Luego, el primer objeto que pillaremos ya viene con mucha teoría. Si vamos con un support que nos cura, que como Soraka, Tarik o Sona, os recomendaría que os pilláreis primero la trinidad. ¿Por qué la trinidad nos da daño de ataque, poder de habilidad, velocidad de ataque, impacto crítico, velocidad de movimiento, vida y maná? Que eso nos hará aguantar más la línea. Y además tenemos dos únicas pasivas muy buenas. Que es el Gélido. Que hace que nuestro ataque es básico, ¿no? Tiene un 25% de ralentizar el movimiento, objetivo. Pero si le pegáis con la Q también lo aplica. Porque aplicaremos el efecto de impacto, ¿vale? Y además tenemos la única pasiva que es la Hoja Encantada, ¿no? Que cada vez que hagamos una habilidad, nuestro siguiente ataque básico infigirá un daño físico adicional al 150% del daño de ataque básico. Muchos de vosotros estáis usando ahora mucho la moda de los guanteletes, ¿no? ¿Por qué el guantelete yo no se lo aplico a Real? Porque la fuerza de trinidad da mucho buffo. Es decir, te da mucho ataque, mucho poder de habilidad, mucha velocidad de ataque. Y eso te va a venir muy bien. Yo también he probado a Real de guanteletes de hielo. No va nada mal. Te da poder de habilidad, maná, armadura, ¿no? Reducción de cimiento. Y cada vez que usemos el siguiente pasivo adicional, hacemos un 125% de daño de ataque y creamos un ralentizado en área. A mí personalmente prefiero la trinidad por el daño que hace, el daño que te da, el aguante y todos los buffos que te da. Personalmente os diría mejor que os pillárais la trinidad. Luego pillaríamos la sanguinaria. ¿Por qué? Daño de ataque, robo de vida y luego nos da un extra que es más 30 de daño de ataque y 6% robo de vida. Quiero deciros de que si no tenéis support que os cure, support ofensivo, primero os recomendaría pillaros la sanguinaria, pero antes de pillaros la sanguinaria, pillaros al menos el brillo para aplicar el efecto de impacto que nos dará la fuerza contra nuestro enemigo. Si vamos con support aliado que cura, o pilláis la sanguinaria después de la trinidad. Después de estos dos ítems podemos pillarnos lo siguiente, o el filo infinito, que os lo recomiendo mucho, o las últimas palabras. ¿Por qué las últimas palabras primero? Como estaréis viendo en la imagen. Las últimas palabras nos da daño de ataque y nos dará la armadura enemiga con la penetración mágica que ganamos y nos dará mucha fuerza en nuestro objetivo. Luego después de pillarnos esto, el filo infinito no es un mal ítem, es decir, el filo infinito te va a venir muy bien por el tema de que hacemos daño, probabilidad de impacto crítico y nuestro impacto crítico que infligamos, que en el late game infligeremos bastante gracias a la trinidad y a los ítems que llevaremos con el filo infinito, haremos mucho más daño, ¿vale? Cada vez que saltemos los autotacks que demos, los pocos autotacks que demos, porque con la Q estás spameando. Además, con la Q que le das los efectos de impacto, verás que harás muchísimo daño, ¿no? Último ítem que puedes pillar, tanto como la cuchilla negra, que te viene bien, o os recomiendo este, es decir, como vamos a ser el foco enemigo, eso está claro, tenerlo ya ley de la vida, ¿no? Es decir, el real siempre suele ser el focus, porque es un personaje que pega mucho daño. Os recomiendo un ánimo de la guarda, que da armadura, resistencia mágica y reviviremos con el 30% de nuestra vida en nuestro maná y nos dará una oportunidad a combatir en el combate si caemos. Muy bien, vamos a lo siguiente. Secuencia de habilidades. Como estaréis viendo, la secuencia de habilidades priorizaremos la Q, lógicamente, ¿por qué? Es nuestra habilidad principal, tiene muy poco CD, mucho daño con una D, escala a exactitud igual, es decir, al 100%, y además bajará el enfiamiento a todas las demás habilidades, es decir, si estamos spameando mucho la Q, cosa que veréis que no tendréis problema de maná apenas, y veréis que la definitiva, pues, se activará muy rápidamente. A nivel 2 subiremos la E para tener un sistema de escape en la línea de abajo y además poder saltar al enemigo en caso de que esté muy debilitado, ya recordad que podéis combinarlo, la Q con la E. Además, nos viene muy bien por el escape. Luego a nivel 4 subiremos una vela W y será el último que vamos a priorizar, como estaréis viendo en la imagen, porque la alteración arcana no nos interesa mucho, excepto al late game, para darle un buffo de velocidad de ataque a los aliados. Y por último, como siempre, respetaremos la definitiva. Ahora vamos con el tema de la runa. En la runa nos ponemos la siguiente, la gran marca de daño de ataque, para hacer más daño físico al empezar el juego, la enseñanza de armadura para aguantar un poco los daños del carry enemigo, el gran grifo de resistencia mágica para aguantar el daño de los personajes mágicos o support, que van abajo, y luego el gran quinta esencia de daño de ataque, que aumentará nuestro daño de ataque físico al empezar el juego. Más o menos empezaréis con este daño de ataque que tengo yo, que es el que exactamente llevo. Vamos a las maestrías. Las maestrías usaremos una 21-9-0, aprovecharemos la poca armadura que tenemos de la defensa para aguantar un poco más a nuestros rivales, y las de ataque lo usaremos todo, pues lógicamente a ataque, ya que tenemos que beneficiarnos contra nuestros enemigos. Combinación de real. La combinación de real, tenéis que tener mucho en cuenta la movilidad, el salto y la Q, ¿vale? Tienes que tener un poquito de práctica con la Q, con los tiros, y también podéis usar el flujo de esencia para dar un poco de miedo para que se crean que es la Q. También quiero deciros de que la definitiva sirve tanto como para iniciar una teamfight, ¿vale? como para rematar al enemigo. También ten en cuenta la combinación del brillo con la Q, es decir, si tú disparas Q y pegas el auto-attack, el brillo va a pegar el bombazo, pero podéis hacer lo siguiente también, podéis saltar, pegarle con el auto-attack y pegarle luego con la Q para hacer también mucho daño. Eso ya lo veréis, os iréis dando cuenta cuando estéis jugando. Pues bueno, amigos del canal, vamos a ver, está todo bien explicado. Bueno, pues por último vamos a tirar un dúo de definitivas, es decir, vamos a apuntar un poquito hacia el nexo, apuntar hacia el nexo. Esto parece el punto. A ver dónde se encuentran, ¿no? Las flechas. Una, dos y tres. Yo voy a seguir el tiro, a ver si se cuenta con la flecha de Ash. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por verme, espero que hayáis disfrutado y hasta luego. ¡Quiero la flechita!